A Nemo ya la super hiciste, oye hay un pinche gato aquí gritando wey, espero que no se escuche el micrófono, hay un gato aquí gritando en la ventana Miau miau nego Hola viejos sabrosos como están, Kazuha déjeme hablar, déjeme hablar, hola Hola viejos sabrosos como están, soy yo tu tío Streamplay y pues hoy voy a hablarles de por qué deberías tener un Kazuha, por qué deberías tener un hermoso Kazolas como lo ves ahorita aquí mismo No y aquí ya hablando en serio viejos sabrosos, yo sé que viene muy pronto Kazuha, se supone que va a venir en el parche 2.8 Por ahora es lo que nos está dando pues las filtraciones, ya saben todas así bien iluminatis Y pues sí parece ser que vamos a tener a nuestro Kazolas muy muy pronto, después de un año desde que no ha vuelto a aparecer su banner Bueno no hemos tenido ningún rerón de Kazuha y pues va a ser su primer rerón Y por ello hoy quiero dedicar un video de por qué necesitas un Kazuha en tu vida En este caso este es un video más como de fanboyismo pero también voy a hablar de metagaming y por qué yo lo estoy recomendando bastante y no solamente por qué Pues porque está bien guapo el Kazuha Obviamente todo esto es una sinergia, no todo es de Kazuha pero por qué quiero poner la mejora Kazuha tiene dos habilidades, su habilidad elemental y su ulti que vamos a ver Y son dos habilidades que recargan muy rápido Listo ya estamos, aquí lo que voy a hacer es una habilidad elemental para generar efecto crío Y pum, vean cuánto bajó, vean cuánto bajó, casi la mitad de daño Y ahora si hago la habilidad ulti Una elemental para que haya algo de daño No voy a hacer nada, no voy a hacer nada, solamente voy Pum Listo, los estuvo masacrando, ahí está En este caso pues un golpecito para que se muera Y vamos a hacer una mezcla de nuevo pero con la ulti de Mona ¡Ey! Estoy haciendo un ejemplo ¡Ey! ¡Ey! Vamos a juntarnos Los juntamos, echamos la ulti de Mona Y listo, una vez más otra habilidad elemental de Kazuha Bueno, aquí ya voy a usar la ulti pero pues realmente la ulti ya están con poca vida Así que no se brilló tanto Bien, aquí lo que quiero llegar es, esta vez fue un equipo Solamente me enfoqué en mostrar el daño que puede hacer Kazuha Pero aquí, esto es si hubiera estado pues ya mi Ayaka aquí golpeando Y mi Diona, perdón, a mi Diona haciendo sus efectos El daño habría sido mucho más Es decirlo, sin la participación de mi carry Sin la participación de mi DPS en este equipo Kazuha ha estado haciendo un muy buen trabajo él solito En este caso, mi Kazuha no es un Kazuha de metagamer No es un Kazuha que tenga armas 5 estrellas O un montón de refinamiento Realmente tiene una espada muy sencilla Y aquí voy a explicar por qué Kazuha es tan buen personaje Lo primero que tienes que saber es que Kazuha Más que hacer mucho daño Bueno, rehace mucho daño Pero más que hacer mucho daño Rebaja las defensas de los enemigos Aquí voy a hacer un efecto piro porque hay una antorcha Pero vamos a hacerlo Pum Y pum Bueno, se murieron Uso un mal ejemplo porque los gilichur los mata Los mata de voladas Bueno, aquí Entonces, por lo tanto, Kazuha Además de hacer daño Reduce las defensas enemigas Y eso hace que pum Haga mucho, mucho daño Además de que su habilidad elemental Tarda muy rápido O sea, para mí 6 segundos en que vuelve a cargarse Es muy poco tiempo Recarga muy rápido Y este no es un Kazuha Recarga elemental Y la ulti la tira cada rato A veces tienes que a veces tener cuidado Porque a veces pueden haber cosas en el ambiente Que generan una reacción elemental Vamos a pensar que yo, por ejemplo Tiro a Mona Para generar efecto hidro Y mi intención es que el enemigo Tenga el efecto hidro Pero a veces puede jalar Otra cosa como la antorcha Que tenemos acá Entonces aquí está haciendo un efecto piro Y cuidado con el pasto Que te quemas Y de ese cuento Tira una serie de golpes consecutivos Que es una muy buena cantidad de daño Además de que también puede ayudar A generar reacciones elementales muy cool Por ejemplo A veces yo lo que hago es Tiro la habilidad de Mona Y después la ulti de Kazuha Y con ello hago que dure más el efecto hidro Y por tanto mi Ayaka puede estar haciendo Pues más Más congelados Bien Aquí en este caso Kazuha va a funcionar mucho Con casi todo tipo de equipos O sea, por ejemplo Aquí voy a mostrar 3 equipos Con los cuales yo trabajo con Kazuha Aquí tenemos el equipo de Ayaka Bueno, aquí no Aquí tenemos un equipo con Hutao De nuevo tengo a Kazuha Y otro equipo con este de pues Este de Kamisato Yato Y de nuevo Kazuha brilla acá Es decir ¿Qué es lo bueno de Kazuha? Que es un personaje que lo puedes usar En una cantidad absurda de equipos Y hasta incluso el video anterior Hablé de cómo Kazuha es bastante útil En los abismos Yo ya sé que recibo unos cuantos comentarios Diciéndome que Oh, pero tal personaje funciona Y todo ello Y estoy de acuerdo Pero simplemente quise dar en mi opinión Cuáles son los personajes más efectivos en abismo No estoy diciendo Que no puedas pasar el abismo Con cualquier personaje Solamente me doy cuenta Que hay personajes que brillan muchísimo Y Kazuha es posiblemente Un personaje que casi siempre Está trabajando en los abismos Hasta incluso Él tiene el top 1 Del personaje más usado en abismo Y como les dije Mi Kazuha no es un personaje De metagamer Es decir No es un ultra Kazuha Así mamadísimo De Con las mejores armas Debo reconocer que tuve una buena suerte Con artefactos Y quiero mostrarles mi cazuelas En este caso El set que yo recomiendo para Kazuha Y aquí este sí Normalmente a veces digo Ah, puedes intentar diferentes sets Pero con Kazuha Y con casi todos los personajes De sub DPS en Emo Yo te recomiendo mucho Sombra Verde Esmeralda Es un set Increíblemente bueno para Kazuha ¿Y por qué? Porque pues las dos piezas Te dan un más 15% de daño De bonus de daño en Emo Obviamente que es buenísimo Y más que las cuatro piezas Pues hacen que el torbellino Sea más Más potente Y también que reduce Pues disminuye Las resistencias elementales De los enemigos Es decir Que es un set Que no solamente ayuda Al daño elemental Sino que también ayuda A la reacción elemental Recomo es que Kazuha Hace reacciones elementales Con Electro Con Pyro Con Krio Y también con Hidro Entonces por lo tanto Hace reacciones con todo mundo Menos obviamente con Geo Y hay rumores De que también no va a hacer Reacciones elementales con Dendro Pero pues a corto plazo Está súper buena Esta reacción elemental En este caso Con Kazuha Que tenemos aquí ¿Qué arma yo recomiendo? Voy a hablar meramente De un Kazuha Buildeado Para un Free to Play Un personaje que no tiene Armas 5 estrellas O no tiene lo mejor En este caso Yo recomiendo mucho La espina de hierro Que la puedes fabricar Con el herrero Con la herrería Entonces es un arma Que la puedes obtener fácilmente Solamente necesitas un prototipo Cristales y listo Y esta arma yo la recomiendo mucho Porque te da maestría elemental Es decir Kazuha Requiere solamente Que te enfoques En dos atributos Que es la maestría elemental Y el bonus de daño A Nemo De ahí en adelante Todo lo demás Si es útil Como la recarga de energía La prueba de crítica El daño crítico O cualquier otra cosa Pero realmente Con que te enfoques En la maestría Y el bonus de daño elemental A Nemo Ya la super hiciste Oye hay un pinche gato Aquí gritando Espero que no se escuche En el micrófono Un grato aquí Gritando la ventana En este caso Que recomiendo mucho Con los artefactos Obviamente la corona Yo recomiendo mucho Que tenga maestría elemental Evidentemente Lo que es la copa Que tenga bonus de daño A Nemo Esto es así de cajón Que tenga en el reloj Maestría elemental Algunos dirían Ah ponle algo Recarga de energía No maestría elemental Maestría elemental Maestría elemental En la pluma Y en la flor Y en subestats Intenta buscar mucho Que los subestats Sean recarga de energía Y maestría elemental Como prioritario Si puedes tener Probabilidad de daño crítico Útil Pero realmente Con que tengas maestría elemental Como máxima prioridad Como subestats Es decir Que todos tus artefactos Deban tener por lo menos Bueno En este caso No se puede Porque cuando el stat principal Es de maestría elemental Abajo no puede ser De maestría elemental Pero Intenta tener En todos los demás Un subestats De maestría elemental Aquí pues en este caso Tengo pues un Kazuha Que me enorgullece muchísimo Tiene 758 De maestría elemental O sea Haciendo que El impulso del daño Por los torbellinos Aumente pues 440% Que está muy bien Yo te recomiendo Que por lo menos Tu Kazuha Debe tener 500 De maestría elemental Si es posible Y no se te olvide Que tu copa Debe tener Bonus de daño en emo Para que el bonus De daño en emo Este al máximo Entonces con esto Tu tienes un Kazuha Buen Bien Buen Bien Buildeado Y que hace una buena cantidad De daño Aquí en este caso Que debes mejorar Obviamente pues Tanto levelearle Subirle Lo que es la habilidad elemental Y lo que es la ulti Por lo que es el ataque Yo no recomiendo subirlo Si es que vas a tener Kazuha sub DPS Si ya es DPS Pues si subeselo Pero recomiendo Que no necesitas Subirlo como tal Hasta incluso Yo te he pensado Seriamente en coronar A Kazuha Porque es Muy Muy buen Personaje De nuevo Kazuha va a funcionarte Mucho con Con las reacciones Elementales Y recuerda Que como Kazuha Hace de todo tipo De daños Puedes hacer también Derretidos O cosas por estilo Si hiciste Un torbellino De piro Puedes hacer Después consecutivamente Una Pues un derretido Un vaporizado Cualquier tipo De cosas Entonces Kazuha Es un personaje Muy multifuncional Ayuda en muchos equipos Vean donde se encuentra Pobre es Hillichur No vale Y listo Los Barry Ahí está No hice nada O sea por eso Me gusta mucho Kazuha Es el asesino de Hillichur Hace un muy buen trabajo Obviamente este es un Kazuha Que no está enfocado En el ataque Entonces pues Los golpes que hace Son mediocres Son pésimos Otra cosa Es un pequeño dato curioso De Kazuha Me gusta mucho Su ataque cargado A veces puede servir Para empujar a enemigos Entonces es una habilidad Práctica También esta habilidad Que vemos con Con los saltos Te puede servir Para también romper Pues cristales de farmeo Yo soy como que Alguien que tiene problemas Pues rompiendo cristales O sea me da flojera Cambiar de personajes Y a veces cuando veo cristales Uso pues a Kazuha Para que haga el trabajo Aquí por ejemplo Vamos a ver unos cristalitos Y como tal pues Hago el salto Y pum Les baja Les bajo la mitad A estos dos cristales Solamente tengo que esperar Otros segundos Para tirar otra vez Pero a veces Prefiero pasarme 6 segundos Y volverlo a repetir Que cambiar de personajes No sé por qué Pero es como una cosa Un hábito que yo tenga Yo creo que la razón Por la cual Kazuha Tardó tanto tiempo En que volviera Es porque cuando apareció Por primera vez Kazuha Digamos que su banner No le fue muy bien en ventas Y eso que fue Nuestro primer personaje De Inazuma Entonces yo si creo realmente Que Kazuha La va a petar O sea va a romper el internet Y mucha gente va a comprar Para él cuando vuelva Entonces pues estos son Mis consejos Para un cazuelas Cazuelas bien hermoso Y poderoso Enfocarte en la maestría elemental Ya tienes un Kazuha Poderoso Ahorra en protos O sea para que no me digan Oh viejo sabroso Me lo dijiste Pero ya cuando viene Dos días para Kazuha No ya Ahora están avisados Con varias semanas De anticipación Y pues bueno Viejos sabrosos Esto fue todo por hoy Soy yo tu Guapísimo tío Streamplay Y si te gustan estos videos Y quieres que siga hablándote Pues más de metagame Y de otros juegos O de cómo mejorar tus personajes Pues escribe aquí abajito En la caja de comentarios Recuerda que tu tío Streamplay Streamea todos los martes Jueves, viernes Y domingos en Twitch Y también tengo un canal De YouTube de Gameplays Que estás viendo aquí Varias minaturas De mis gameplays Más ricolinos Para que puedas ver Cómo juega tu tío Streamplay Nos vemos a la próxima Mis viejos sabrosos Chao